Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del Coloquio de Investigación del Magíster de Estudios de la Imagen, este miércoles 13 de enero. Muchas gracias por estar acá, por el interés, por la sintonía. Doy la bienvenida a María Alejandra Figueroa, Constanza Gómez, Jasmín Cerebelo, que hoy día son junto a mí también Marisol Palma, académica del Departamento de Historia y de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Alberto Hurtado. Vamos a presentar, tengo el agrado de presentar hoy día la mesa titulada Fotografía, Archivo y Memoria, como decía en esta tercera sesión del Coloquio de Investigación. Vamos entonces a presentar, primero hoy día tenemos dos ponencias, vamos a hacer 15 minutos cada ponencia. La presentación, la primera ponencia está a cargo mío de Constanza y de Jasmín. Jasmín Cerebelo es antropóloga, académica, titulada y trabajando en la Universidad de Chile y Constanza Gómez, candidata a antropóloga de la Academia de Humanismo Cristiano. Vamos a presentar hoy día un avance de una investigación que titulamos Imágenes de la Muerte, Fotografía Funeraria en Chile, 1865-1970. Este es hoy día una presentación, como decía, de un avance de lo que ha sido este proyecto Fondart, folio 49.1691 del año 2019, en donde están a cargo las investigadoras Constanza y Jasmín, y yo como asesora, y nuestro interés es, o el tema de la presentación, el tema de investigación, de esta investigación tiene que ver con una reflexión sobre la representación fotográfica de la muerte desde fines del siglo XIX hasta el siglo XX, y proponemos indagar en los sentidos en torno a las trayectorias de los objetos fotográficos y sus usos y sus usos en la construcción de memorias familiares sobre la muerte y el duelo. Esto en el contexto, ¿no es cierto?, de el Chile de moderno y contemporáneo. Ese es el espacio temporal, básicamente, de esta investigación en torno a fotografías funerarias que han realizado estas dos investigadoras y que hoy día entonces nos van a presentar una pequeña, un pequeño resumen de lo que es este proyecto, una descripción, y luego también de algunos resultados, algunos casos de estudios, para terminar yo también retomando con algunas reflexiones en torno a esta categoría de fotografía funeraria. Dejo entonces a Constanza para que continúe con la presentación. Gracias, Marisol. Bueno, creo que es súper importante señalar que esta investigación parte de un interés personal a la vez que biográfico. La imagen que se ve en la diapositiva es el álbum fotográfico del funeral de mi bisabuela paterna, que yo cuando niña lo veía y me causaba un poco de temor, terror, ver la fotografía, sobre todo la fotografía de la difunta, que era la primera imagen del álbum. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Ahora sí? Bueno. Cuando retomé mi interés por la fotografía como fotógrafa autodidacta y estudiando antropología, volví a este documento y me di cuenta que esa primera fotografía y exótica fotografía en ese momento estaba arrancada, que mi abuela, que era su madre, la retratada, ya no quería ver esta fotografía. Entonces yo me empecé a preguntar y a buscar documentos similares e investigaciones, antecedentes, que hablaran de este tipo de imágenes acá en Chile, y me di cuenta que existían escasas investigaciones, un artículo y una mención, un capítulo de un libro, era todo lo que había, y nos propusimos investigar el tema. La próxima diapositiva, por favor. Entonces partimos de la pregunta, nos partimos preguntando cómo abarcar un corpus de fotografía que ya estábamos pesquisando en archivo, que ya estábamos buscando y nos dimos cuenta que no existía un concepto claro, que más bien existía mucho interés por la fotografía post-mortem, sin embargo nosotros abarcábamos algo un poco más amplio. En ese sentido, elaboramos el concepto de la fotografía funeraria, de carácter familiar. Entonces, ¿qué es la fotografía funeraria? Nosotros la entendemos como un tipo de representación fotográfica, que retrata el rito funerario desde el fallecimiento hasta el entierro. En este sentido, la imagen refleja lo que podemos llamar una muerte atendida, retomando el concepto de Laura Panizo, donde la muerte está sustentada, el fallecido está sustentado por un grupo familiar que lo sostiene, que lo acoge, que lo resguarda, y que busca recordarlo por medio de estas imágenes. La siguiente, por favor. Entonces, Estamos un poquito desfasados, recién apareció la imagen de qué es la fotografía funeraria. Ahora sí, ahora sí estamos en orden. La siguiente. Entonces, las preguntas que guían este trabajo son ¿Cuáles son las características de las fotografías fúnebres de carácter familiar producidas en Santiago y Valparaíso entre 1840 y la segunda mitad del siglo XX? Si bien nosotros nos centramos en Santiago y Valparaíso porque buscábamos hacer trabajo de campo, llegar a casas de familiares que tuviesen este tipo de documentos, además de archivos institucionales, y eso estaba dentro de nuestras posibilidades, nos empezamos a dar cuenta que tanto en Santiago como en Valparaíso habían llegado en el momento actual fotografías de distintas partes de Chile. Por ejemplo, en nuestra muestra hay fotografía de los Maitenes, de Alcud, de Castro, de Iquique, de Valdivia, en fin, una serie de otros lugares. Por lo tanto, ampliamos nuestro punto de vista espacial también. Las preguntas auxiliares que nos hicimos es ¿Quiénes están detrás de este tipo de registros? ¿Fueron registros excepcionales o regulares? ¿Cómo han sido recepcionadas este tipo de fotografías a lo largo del tiempo? ¿Cuáles han sido sus recorridos y trayectorias? ¿Y qué memorias y relatos en torno a la muerte urden este tipo de fotografías? La siguiente, por favor. Entonces, para abarcar este diverso corpus fotográfico que empezamos a recopilar, nos propusimos a realizar un, mirar estas imágenes con un enfoque interdisciplinar. Por un lado, un enfoque medial desde los estudios de imagen, en ese sentido fue muy paradigmático para nosotros el trabajo de Hans Belting, de imagen, cuerpo y medio, esta idea de que la imagen se soporta en una materialidad, a la vez que es vista por un cuerpo. En ese sentido, vale decir que lo relevante de estas imágenes no es el difunto, sino son los deudos para quienes están hechas estas fotografías. Por otro lado, la teoría fotográfica, fotografía, historia, sociología, el arte y cultura, a través de los autores que ven ustedes en la diapositiva. Y por último, desde la antropología cultural y visual. La siguiente, por favor. Y los dejo con Jasmine. La siguiente, por favor. En cuanto a la metodología de trabajo, nosotros también seguimos con este enfoque interdisciplinar, y dado que somos antropólogas, nos centramos mucho en un trabajo de carácter etnográfico, pero sin duda, principalmente, nos enfocamos en la revisión de archivos, que lo dividimos en archivos públicos y archivos privados. Los archivos públicos en general, que revisamos, fueron del archivo nacional, el archivo fotográfico de la biblioteca Severín, la biblioteca nacional, desde luego, el archivo Andrés Bello, Zenfoto, el archivo nacional de patrimonio fotográfico, entre otros archivos. Hicimos un catástrofe general de los principales archivos de Chile, que tuvimos acceso, y en virtud de ello, hicimos un levantamiento para ir construyendo este corpus documental, este corpus de fotografía. Pero también hicimos un trabajo etnográfico muy interesante, que se basó principalmente en la revisión de archivos privados, a través de procesos de entrevistas en profundidad, con un foco en el trabajo asociado a la conservación del material, en las casas de la familia, de los poseedores, y con tres principales criterios. Nuestros entrevistados, principalmente, eran poseedores de este tipo de fotografías, asimismo, coleccionistas de este tipo de fotografías, y especialistas en la fotografía en términos más amplios. Y en relación a los poseedores, nuestra llegada al material fue muy interesante, puesto que conseguimos bastante material a través de las cadenas largas de Facebook, donde anualmente se publican como curiosidades este tipo de fotografías, como curiosidades antiguas del tratamiento de la muerte, y aparecían comentarios, en la seguida de comentarios, en torno a mi familia hay una de estas fotos, o yo recuerdo que mi mamá tenía una de una antigua tía, y así fuimos contactando a estas personas, y finalmente pudimos realizar entrevistas, y se nos abrió una posibilidad de registro muy, muy interesante. Hicimos alrededor de 18 entrevistas, que posteriormente pasamos por una ficha de análisis fotográfico, con un carácter etnográfico, y un análisis por categorías. La siguiente, por favor. Luego, llegamos a un corpus de investigación de fotografías de alrededor de, no alrededor, sino de 266 fotografías, de las cuales 40 son casos institucionales, y 26 casos son particulares. De esos 26, el número se completa, dado que encontramos bastantes álbums de carácter fúnebre, que vamos a ver a continuación, y dentro de esos álbums pueden llegar a haber hasta 30 o 35 fotografías. Y para poder ordenar todo este material, nosotros, de alguna manera, hicimos un seguimiento como teórico, y decidimos tomar cierta perspectiva de Pierre Bourdieu, que habla que la actividad fotográfica está compuesta por una serie de cánones, y que está afectado principalmente por la etiqueta social, que se rigen por reglas implícitas, y que eso lo va a llamar básicamente las convenciones de representación. Entonces, esta definición, que es una definición más bien estética de la imagen, va a regular diferentes aspectos de estas imágenes, como la instancia de dónde fotografiar, los personajes, los lugares, y la composición de las mismas. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión, muy a priori, digamos, de que existían tres grandes convenciones de representación. La siguiente, por favor. Y dentro de estas tres grandes convenciones, en primer lugar, estaba el retrato póstumo, ¿ya? El retrato póstumo era de dos características, era retrato póstumo de adultos y retrato póstumo de niños, como lo deben estar viendo a continuación. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Ya. Ya, muchas gracias. Entonces, está el retrato póstumo de adultos y retrato póstumo de niños. El retrato póstumo de adultos está caracterizado porque es una fotografía donde aparece el cuerpo fallecido, ¿ya? Y que puede aparecer solo o acompañado por los dolientes, por los deudos. Siguiente, por favor. En el caso de los niños, lo mismo. Se establece, encontramos muchas fotos donde aparecen niños, donde muchas los relacionan como con el ritual del angelito, que tiene un correlato, sin embargo, habla de fenómenos distintos, en donde la fotografía acompaña también en algunas partes de este rito y da cuenta de el niño solo con la pompa, con las flores, o el niño acompañado por, en este caso, una niña, como aparece en la imagen, acompañada por su madre. La siguiente, por favor. Otro tipo de convención que pudimos identificar es el retrato familiar en contexto de cementerio. Y esto normalmente lo desarrollaban, lo hacían, la sacaban en esta fotografía los fotógrafos minuteros, que parte de su recorrido de la ciudad era sacar fotos en los cementerios y tenían autorizaciones para ello. Tuvimos acceso a una entrevista muy interesante de un coleccionista de fotografía minutera que trabajó con la Biblioteca Nacional en donde él nos comentaba de estos recorridos que se hacían. Y esto también da un carácter interesante en cuanto al acceso a este tipo de fotografía, ya que levanta preguntas muy interesantes. La siguiente, por favor. Y finalmente, la última convención es el álbum fúnebre. El álbum fúnebre es muy interesante porque nos va a hablar de un relato visual, de una trayectoria visual del rito fúnebre y va a funcionar de alguna forma como un espacio de despedida del ser querido y de alguna manera donde se evidencia de manera clara la muerte y la pérdida de un ser querido. Entonces, esto va a estar asociado a procesos de acompañamiento de los deudos. Más adelante vamos a hacer una pequeña reflexión en relación a lo que esto pudiese significar. Continúa Constanza. Gracias, Jasmin. Entonces, siguiente diapositiva. En la circulación de las materialidades fotográficas al interior de las familias, nosotros trazamos ciertas genealogías de herencia de los álbumes de los diferentes tipos de documentos fotográficos. En el caso que vemos en pantalla es el álbum fotográfico de la familia Ebol, donde Godofredo, el hijo menor de esta familia, fallece en circunstancias muy complejas, muy repentinamente, con solo 19 años, y ante esta consternación su abuelo, el abuelo de Godofredo, manda hacer un álbum fotográfico del funeral de su nieto. Como se señala en el cuadrado rojo, con la línea roja se ven los movimientos del álbum a través de la familia, el cual pasa por personas que son significativas para Godofredo a través del tiempo. Primero llega su padre, Rudy, después a su hermana, Mercedes, y por último se salta una generación, porque no son verdad herencias como de generación en generación, como se heredan otro tipo de bienes, sino que tienen más que ver con afinidades entre las personas. Se salta una generación y llega Emilio, que es la persona a quien nosotros entrevistamos y quien tiene un profundo interés por su historia familiar, entonces este álbum para él era tremendamente significativo. La siguiente, por favor. A partir de entonces estas genealogías nosotros construimos lo que llamamos las biografías de estos objetos. Acá tenemos un segundo caso que es el caso de la hermana de Frida Pappes. Frida es una señora que nosotros entrevistamos en el contexto de la investigación que no sabía de la existencia de esta hermana. Cuando sus padres fallecen ella encuentra esta fotografía que jamás había visto, jamás su papá le había mencionado que ella había tenido una hermana y se da cuenta que era su hermana porque la letra con la que está escrito el reverso de la fotografía que dice, bueno, entre otras cosas, hija, es la letra de su papá. Entonces, a partir de esta imagen encontrada luego de una suspensión del uso como lo reflejamos en el diagrama, ella reelabora su genealogía, ¿verdad? Incorpora a esta niña de esta genealogía para el reelaborar su lugar en la memoria familiar que hasta entonces no existía luego de la muerte de sus papás, digamos. La siguiente, por favor. Por último, a partir de los relatos de los dolientes, porque, de verdad, por un lado analizamos la imagen en sí y por otro lado los testimonios asociados a esta imagen, llegamos a algunos usos y funciones de esta fotografía. La primera es dejar una huella visual de los procesos de muerte, ¿verdad? Del fallecido, del rito funerario. Un segundo uso que, si bien estaba asociado a la literatura del retrato póstumo de la fotografía post-mortem, era que es restituir al difunto, evidenciamos que no solo cuando sale, digamos, patentemente el difunto, se cumple esta idea de restitución, sino que también en otros casos donde se ve el rito funerario, donde, en fin, no sale necesariamente la cara del difunto, igualmente, esto evocaba al fallecido. Un tercer uso, entonces, es el retrato de acuerdo a estas convenciones de época. Un cuarto uso es servir como medio de vocación material y simbólico del difunto, que está muy asociado a la idea de la restitución. Y, por último, documentar a los miembros de la familia para el archivo y la memoria de esa familia. La siguiente, por favor. Y ahora viene Marisol. Muchas gracias, Connie. Estamos bien encima del tiempo. Voy a terminar entonces cortito, dejar tal vez esta dimensión para la ronda de preguntas. estas últimas consideraciones en relación teórica sobre el relato póstumo tienen que ver con reflexiones que estamos realizando al interior del proyecto en relación a la particularidad que puede tener esta fotografía pensando en las categorías sobre todo de Roland Barthes, también de Philippe Dubois, en relación al índex y a la huella a esta idea de lo que es la fotografía. Entonces, si ponemos el acento en el referente, pensamos en este cadáver como referente situado ante el lente fotográfico, esta huella, este fragmento de la muerte, si queremos, este fragmento, esta contingencia soberana, además, pensamos entonces este cadáver como esa cosa, este cuerpo real puesta ante el ojo, ante el ojo del fotógrafo, pero también ante el ojo del receptor, que lo hace de alguna manera vivo o muerto, el este ácido de Barthes, esta idea del presente diferido a partir de este referente particular que nos lleva también a la reflexión de la máscara mortuoria, de esta idea de que la fotografía es una especie de micro muerte de un momento, entonces nos lleva a esta imagen final también de pensar este referente como emanación de luz que propone Barthes de este cuerpo muerto directamente al ojo, este es el fenómeno que sucede y que de alguna manera en ese sentido representa entonces una doble muerte, por un lado el de la fotografía, la micro muerte de la fotografía y por otro lado la del referente y en ese sentido invito también a reflexionar a pensar en esa situación particular de este tipo de fotografía pensando que la literatura más que nada en relación a este tipo de fotografía se ha centrado bastante en el retrato póstumo, es decir, justamente en esta en este tipo de fotografía con este tipo de referente. Ahora, siguiente diapo por favor y termino la idea es pensar entonces en este efecto de realidad que tiene este cadáver que vemos esta muerte corporizada en el pasado en el tiempo este efecto ambivalente este casi tabú también que en algunos casos representa este tipo de fotografías para personas que nunca no están familiarizados como un tipo de rareza esta idea también de la certificación de la muerte en el pasado por medio de la exposición de esta presencia del cadáver y pensar también en el aspecto como medial ¿no es cierto? ¿qué es lo que implica en este sentido esta relación con los que lo miran lo fotografían y los que los vemos hoy día a través de la fotografía y por último la atribución de credibilidad también a este peso de lo real a esta prueba visual material a este documento esta segunda realidad que implica una trayectoria de este dispositivo fotográfico que lo podemos entonces pensar en términos de imagen medio y cuerpo como un todo entrelazado con varias imbrincaciones en el tiempo y termino con la siguiente diapositiva en donde dejamos algunas preguntas abiertas que estamos explorando en torno a los sentidos historias potenciales que albergan las fotografías fúnebres en tanto corpo fragmentario de imágenes producidas en diversos espacios del Chile moderno y contemporáneo y cuáles transformaciones socioculturales da cuenta la fotografía funeraria en el panorama de un siglo de historia eso es la presentación muchísimas gracias por escuchar esta presentación entonces vamos aquí a continuar con la siguiente presentación a cargo de María Alejandra Figueroa con el título fotografías de Juan Maino para el programa de padres e hijos 1974 1975 resistencia y memoria colectiva a través del documento visual María Alejandra Figueroa es candidata a Magister por el programa de estudios de la imagen de la Universidad Alberto Hurtado así que muy bienvenida y adelante gracias Marisol por esa presentación efectivamente soy candidata a Magister en el estudio de la imagen soy bibliotecaria también trabajo en el archivo de la Universidad Alberto Hurtado hace 10 años ya y bueno les voy a comentar algunas cosas acerca de esta investigación que estoy haciendo con las diapositivas que hizo Juan Maino para el programa padres e hijos es una investigación que aún se encuentra en proceso ya estoy desarrollando el último capítulo y bueno los invito entonces a poder ver la presentación me imagino que vemos en pantalla ya la diapositiva uno y me gustaría pasar de inmediato a la segunda diapo primero para hablar un poco acerca de la justificación de esta investigación esta investigación ocurre porque recibimos en la universidad esta diapositiva que fueron encontradas les voy a contar un poquito cómo ocurrió eso las diapositivas fueron encontradas en la bodega del SIDE el año 2014 el hallazgo fue de Marcela Jiménez periodista encargada de comunicaciones quien se encontraba recopilando información para conmemorar los 50 años de la institución y este hallazgo consistía en cuatro maletas metálicas ella pudo establecer que se trataba de las diapositivas del programa padres e hijos y la autoría corresponde al detenido desaparecido Juan Maino fueron concebidas como materiales de educación popular estas imágenes muestran la vida en sectores rurales y poblacionales en la década del 70 en Chile y dan cuenta a su vez de la lucha de la sociedad civil durante la dictadura siguiente diapo por favor voy para contextualizar y ir haciendo memoria a través de estas imágenes me gustaría hablar acerca del centro de investigación y desarrollo de la educación el SIDE que ahora es parte de la universidad bueno la revolución científica y tecnológica ligada al concepto de desarrollo había generado la posibilidad de desplegar un proceso de industrialización en América Latina pero las carencias en los sistemas educativos impedían aprovechar esa posibilidad en Chile en la década del 60 la reforma educacional impulsada por el presidente Frey Montalva buscaba resolver los problemas de carácter estructural en educación en ese contexto Patricio Cariola sacerdote jesuita funda el SIDE respondiendo a la voluntad del cardenal Silva Enríquez que no quería que la iglesia se quedara fuera de la reforma con la intención de incorporar a la educación católica al cambio aportar en aspectos en los que tenía más desarrollo y generar un centro que contribuyera intelectualmente el SIDE el SIDE fue el productor de estas imágenes que estamos en este momento viendo la siguiente diapo por favor bueno el programa padres e hijos fue una investigación aplicada y un programa de educación no formal este se insertó en la comunidad y en el hogar rescatando las situaciones sociales naturales como factores de estimulación de nuevas formas de educación a través del método psicosocial de Paulo Freire se pretendía que los participantes fueran capaces de reflexionar sobre la realidad y los problemas que afectaban al desarrollo y la calidad de vida de la familia y a partir de los recursos disponibles en la comunidad desarrollar acciones colectivas que tiendan a su mejoramiento el programa estaba enfocado en niños preescolares para prepararlos para la enseñanza básica ya que estos grupos en general no tenían acceso a la educación preescolar al kinder entonces la idea era desarrollar algunas capacidades como por ejemplo las capacidades motrices para prepararlos mejor para el primero básico y el objetivo se trataba de trabajar con la comunidad en su conjunto o sea los niños eran el objetivo digamos del programa pero se trabajaba con la familia en general el programa tenía dos unidades que abordaban que se abordaban con el uso de imágenes este es el motivo de por qué se hicieron estas imágenes algunas de ellas eran estas mismas diapositivas proyectadas otras también fueron carteles confeccionadas a partir de estas fotografías y otros materiales gráficos que ayudaban a detonar el diálogo entre los participantes la diapositiva en algunos en algunos lugares no había luz eléctrica por lo tanto no era posible de hacer las proyecciones y es por eso que se optaba por transformarlas en carteles la siguiente diapo por favor bueno el autor entonces de estas imágenes es Juan Mayno Canales Juan Mayno fue un fotógrafo de oficio egresado de ingeniería mecánica en la UT él se encontraba en el momento en que fue detenido en el marco de la operación Cóndor realizando su tesis de pregrado y bueno tenía ya una trayectoria haciendo esta esta fotografía de tipo documental sobre eso me gustaría referirme ahora a partir de la década de los años 50 en Chile la fotografía documental poseía un componente ético importante cuyo objetivo era presentar a los sectores marginados ignorados de la sociedad tras la llegada de Pinochet al poder surge la urgencia de la denuncia de los acontecimientos relacionados a las violaciones de los derechos humanos como el bombardeo a la moneda la quema de libros las detenciones de personas y la represión de las manifestaciones entre otros temas a esto hay que sumarle que el imaginario visual sobre Chile se encontraba profundamente intervenido la junta militar desplegó una maquinaria de censura y trató de instalar una visualidad basada en lo que se suponía que era Chile en el artículo en busca de un nuevo rostro fotografía de un discurso dictatorial Lorena Berríos destaca que desde el inicio de la dictadura se formularon políticas comunicacionales que controlaban la circulación de las fotografías en los aparatos comunicacionales abro comillas es así que las imágenes fotográficas como tecnología de representación se convierten en un problema de actores sociales y de sociedades y no de discursos abstractos es incluso al contrario pues el discurso que en ellas se impregna que tiene una presencia material y real en la historia podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor en este sentido bueno me parece entonces que pensando pensando en las tecnologías de la información bueno de lo que estamos hablando ahora fotografía archivo y memoria hablando entonces el tema de la fotografía en primer lugar puse ahí una cita de Willen Flusser que me parece súper interesante pensando en que la fotografía entonces llega para poder hacer este cambio tecnológico gigante que implica poder capturar la realidad en una imagen ¿verdad? entonces me parece súper acertado pensar que las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser el próximo paso o ya son el próximo paso en la evolución de la comunicación humana sobre todo si observamos lo que está ocurriendo hoy con las mismas imágenes que en muchas ocasiones se utilizan más que más que nada como como una verdadera tipo de comunicación ¿verdad? y podemos pasar a la siguiente diapositiva para hablar del archivo bueno sobre el archivo la llamada sociedad postmoderna se introduce en los años 60 y 70 del siglo XX acompañada de profundas transformaciones sociales en la que los procesos relacionados con la información desempeñan un papel central la archivística no se mantuvo al margen de estos avatares de una sociedad que demandaba por sí misma una forma distinta de comprender la realidad el impacto del llamado giro postmoderno alcanzará la archivística recién una década y media más tarde al publicarse el texto mal de archivo una impresión freudiana de Jacques Derrià aunque este no fue el primer pensador en plantear este giro de la archivística ya existían ya que desde mediados de los años 80 personas ya estaban reflexionando acerca del quehacer del archivo desde la misma práctica bueno Andrés Maximiliano Tello en su libro Anarchivismo Tecnologías Políticas de Archivo hace una revisión respecto a las ideas de Derrida y Foucault y otros autores respecto al problema del archivo yo estoy haciendo una relectura a través de un artículo de Yael Tejero que es una profesora argentina y bueno me interesa mencionar cómo Tello se refiere a la arqueología de medios y se detiene en los aportes de Hitler esta disciplina aborda los nuevos medios la arqueología de medios del pasado para comprender su presencia en los medios de hoy y rescatar las contrahistorias de esas voces olvidadas de la historia y en el sentido Foucaultiano el análisis de las condiciones de posibilidad de los enunciados y la descripción sistemática de los discursos como prácticas sometidas a reglas este condicionamiento recíproco entre materialidad y discurso que la arqueología de medios refuerza está presente en la perspectiva mediante la cual Andrés analiza los acoplamientos de la máquina social del archivo y del aparato estatal la siguiente diapositiva por favor la entonces para hablar entonces de memoria que es otro concepto en el cual gira la investigación que estoy realizando bueno creo que la la fotografía como dispositivo técnico de imágenes se insertó en todos los ámbitos de la vida moderna al configurar una nueva forma de aprender el mundo Bernard Stiegler filósofos franceses en sus estudios sobre la técnica propone que el ser humano es protésico por naturaleza y la técnica debe ser concebida como un constituyente antropológico parte fundamental del ser la técnica puede entonces parecer opuesta al espíritu a la civilización a lo humano aun cuando sea el destino mismo del hombre ligados el uno al otro por medio de una relación que Simondón denomina transductiva una relación que constituye sus términos y donde un término puede existir sin el otro un término no puede existir sin el otro hombre y técnica son indisociables pero esta relación es un equilibrio metastable que atravesa una irreductible tensión esta tensión es el tiempo el avance técnico sobre la extensión temporal como tal hemos hablado todo el rato acerca de o he hablado todo el rato acerca de de los soportes y de la fotografía desde como su perspectiva técnica más de lo que habían hablado las chicas antes como del aspecto más antropológico pero me parece también súper interesante resaltar estas características que son ya como mediales al extremo la siguiente diapositiva por favor bueno esta relación entre la técnica y la memoria disculpa ¿en cuál diapositiva más diapositiva estamos? creo que me perdí en la nueve bien memoria claro ya mencioné lo de la memoria luego el tema de la técnica y la memoria y podemos pasar a la siguiente por favor que es la materialidad entonces de la diapositiva bueno la fotografía en diapositiva bueno la fotografía en diapositiva es un tipo de fotografía en positivo se desprende de los avances de la óptica moderna también conocidas como filmina son fotografías positivas de colores reales fijadas en soportes transparentes además son recortadas y dispuestas en marcos de cartón o plástico durante la día aunque la diapositiva nace en función del desarrollo de la fotografía color hereda tradiciones que se vinculan a la magia representativa desarrollada en el siglo 17 a partir de la linterna mágica un medio audiovisual basado en la proyección de imágenes y el uso sincrónico de sonidos la fotografía en diapositiva según Mitchell es un tipo de imagen gráfica estas imágenes se caracterizan por encontrarse inscritas en una superficie por medio de herramientas que moldean esa materialidad según la lógica de la matriz las herramientas que produce la imagen en diapositiva son la cámara fotográfica que captura la imagen el visor de diapositivas que permite observarlas individualmente y el proyector de diapositivas que permite su proyección y alcance un mayor número de audiencia la siguiente diapo por favor bueno creo que es muy importante mencionar la arqueología de medios como una una ruta para poder ir entendiendo de que lo que se trata del análisis medial bueno la arqueología de medios es un concepto extraído de la arqueología del saber de Michel Foucault se trata de excavar en las condiciones de la existencia en los motivos por los cuales algunos objetos discursos o usos y apropiaciones de ciertos aparatos se internan se insertan en determinada situación cultural creo que la investigación acerca de estos formatos de soportes como la diapositiva tiene que se tiene que basar en estas categorías de análisis ya que ayudan a reconstruir las condiciones de creación y circulación de las imágenes desde una perspectiva técnica que a la vez es fundamental para el trabajo del archivo la siguiente diapo por favor bueno en cuanto a los resultados y avances de la investigación en primer lugar creo que fue súper importante el tema del magisterio en estudio de la imagen para poder hacer esta reconstrucción del contexto de creación y circulación de las imágenes lo hice principalmente a través de fuentes secundarias y de relatos de personas que estuvieron en ese momento cuando se hicieron estas fotografías que trabajaban en el CIE esta reconstrucción digamos del contexto se hizo desde una perspectiva histórica se puede establecer que no eran escenas de la vida cotidiana sino montajes que buscaban codificar conceptos relacionados a las unidades del programa Padres e Hijos aunque sin duda muchas de estas imágenes si muestran parte de la realidad de las propias vivencias de los protagonistas por ejemplo el consumo de alcohol en los niños y en adultos o sea parte de la segunda realidad también ¿verdad? pensando en la materialidad y el paso del análogo al digital la taxonomía propuesta por Boris Kossoy en su texto Fotografía e Historia él propone que mientras que una fotografía original es un objeto imagen que debe ser considerado como fuente primaria una reproducción es siempre un objeto de segunda generación y por tanto por lo tanto una fuente secundaria a propósito de esta distinción Kossoy advierte que la reproducción es en es en función de la multiplicación del contenido particularmente particularmente cuando es publicado y se transforma fundamentalmente en un instrumento de difusión de la información histórico-cultural eso es como viéndolo desde el punto de la investigación que propone por ejemplo Peter Berg o Boris Kossoy en Fotografía e Historia otra cosa que me parece súper interesante es mencionar que se pude identificar dos momentos en el tratamiento archivístico en los que los estudios de la imagen son a lo menos necesarios cuando trabajamos con estos materiales la descripción y la valoración en cuanto a la descripción atendiendo al giro post-custodial en la archivística en la que la descripción contextualiza el documento de archivo haciéndolo encontrable dentro del universo de materiales en la web asegurando la procedencia y entregando información que permite entender mejor los documentos bueno para ello existen varias metodologías por ejemplo las normas como la ISAT-G que proporcionan un modelo de descripción que permite poder hacer un trabajo que sea universal en el sentido de que estas mismas descripciones se puedan compartir o también los esquemas de metadatos que se incrustan en las mismas imágenes que también dan la posibilidad de poner ahí información que también es necesaria para poder hacer la gestión de las imágenes luego por ejemplo la gestión de la preservación digital sin embargo hay una carencia en estas prácticas y también por qué no decirlo para lograr una descripción de calidad es necesaria la investigación y no siempre es posible hacer esta investigación creo que eso también es súper importante decirlo hay muchos profesionales que trabajan en archivos que no vienen del área de la biblioteca o del archivo así como hay personas que trabajan en biblioteca y archivo que sí son bibliotecarios o archivistas pero que no tienen los conocimientos para poder realizar todas estas investigaciones y poder entender mejor de qué se tratan estas imágenes para poder describirlas y poder organizarlas de tal forma de que sean accesibles la siguiente diapo por favor bueno respecto al futuro de la investigación es el capítulo 3 que estoy desarrollando ahora creo que es muy importante poder reflexionar en torno a lo que es la fotografía versus la imagen o la post fotografía o la imagen pensando en la digitalización por ejemplo estas son diapositivas que fueron digitalizadas para poder hacer subidas a la web por lo tanto creo que ahí hay un tema que es fundamental desarrollar que es en relación a las posibilidades de la investigación que me parece que es factible reflexionar en relación a la idea de la imagen fotográfica análoga versus la imagen pixel que ontológicamente y materialmente son muy distintas creo que hay muchas personas que otorgan todavía el carácter de real a la fotografía sin embargo ni siquiera la fotografía análoga se puede considerar en estos términos de realidad si a eso sumamos que la imagen digital es completamente manipulable y que se encuentra en constante cambio podemos ver ahí un tema interesante a desarrollar desde los estudios de la imagen pensando en que quizás no es la realidad lo que nosotros buscamos cuando trabajamos con estos materiales siempre las fuentes se contrastan unas con otras creo que es súper interesante poder desarrollar ese punto luego la información versus sentido pensando en que son imágenes que ya están incorporadas a una web creo que pensar en la gestión de fondos o colecciones fotográficas atendiendo al sentido a las posibilidades discursivas de la imagen atender a lo local como parte de lo global que es justamente lo que posibilitan las tecnologías de la información y la comunicación permite llegar a audiencias diversas aportar nueva información que enriquezca la experiencia del mundo a través de las máquinas o sea a través de la web a través del computador la siguiente la siguiente diapositiva bueno y para finalizar creo que también podemos hablar acerca del archivo como agencia pensando en que el archivo de imágenes en el sentido que propone Foucault es decir el conjunto concreto de imágenes las tecnologías y materiales para su registro las reglas y saberes para su ordenamiento que permiten entender una época por así decirlo poseen un valor súper importante y desde ahí la importancia de la gestión y el rol de las personas y las instituciones que conservan estos fondos fotográficos en cuanto a la posibilidad entonces del archivo de ser parte de este ensamblaje entre lo que son los objetos materiales y las ideas y pensamientos por decirlo de alguna forma creo que también se puede hablar de territorio en el sentido del rizoma en las posibilidades de incorporar materiales que son parte de la historia del desarrollo de determinado territorio atendiendo a las multiplicidades de materiales que pueden existir y que pueden ser de interés en cualquier momento desarrollando nuevas ideas con una temporalidad no lineal y en cuanto a la memoria colectiva la resistencia y los derechos humanos como lo mencioné anteriormente el trabajo con estas imágenes es transversal a la reflexión en torno a estos temas la resistencia o persistencia de la memoria la resistencia de la sociedad civil ante la dictadura los derechos humanos como enfoque para trabajar estos materiales son sin duda temas que tienen que estar presentes porque otorgan justamente el sentido y creo que esa es la clave para poder no llenar digamos la web de imágenes sino que las imágenes que llegan a las personas sean imágenes que tengan sentido eso muchas gracias muchísimas gracias María Alejandra perdón Figueroa por esta excelente presentación gracias a todos ustedes que han estado aquí que siguen sintonizados y que tienen interés por estos temas por estas dos posiciones que se traslapan un poco en el tiempo pero que si tienen mucho que ver es como que empieza una en el tiempo y hay una la unidad popular se deja y partimos en plena dictadura eso es bien interesante de una mirada diacrónica de estas dos exposiciones pero que por otro lado tienen propuestas teóricas miradas sobre en relación a la fotografía la memoria de archivos que son muy complementarias que están que deberían conversar y que de hecho es lo que vamos a hacer porque ahí hay aproximaciones también desde aproximaciones disciplinares con acentos bien particulares que claro nos dan enfoques miradas uno como lo decía María Alejandra desde tal vez lo medial mirado tal vez desde lo más técnico y en el otro lado tenemos como esta mirada también en una exposición de 15 minutos donde pusimos más el énfasis en la imagen también fotográfica pero que también está explorando justamente estos enfoques mediales de pensar entonces la fotografía mucho más holísticamente en términos ya no de una historia sino que de varias historias y de entrelazamientos y de todas las relaciones y las configuraciones y articulaciones y en este sentido es algo como en común con el mundo sociocultural chileno los desarrollos ¿no es cierto? como estas fotografías son un fragmento que nos permiten ver ciertos capítulos ¿no es cierto? de aspectos culturales mucho menos conocidos ¿no? tanto de la resistencia de cómo de cómo resistir la pobreza de cómo denunciar de cómo generar un lenguaje ¿no es cierto? como articularse pero también de esto mucho menos conocido estos archivos completamente desconocidos que nos han dado a conocer la investigación de Jasmín y Constanza en relación a una práctica casi desconocida que parece hoy día casi como algo extraordinario pero que en verdad es parte del Chile ancestral ¿no? y no solamente a través del retrato sino que los duelos ¿no es cierto? eso también es parte de algo que puede ir a las preguntas pero bueno pasamos entonces tenemos algunos minutitos este como un comentario que no puedo dejar de señalar en este cierre primero en esta de abrir a las algunas preguntas que veo que me han enviado por el chat muchas gracias Luis Claudio Cortés Picasso pregunta ¿qué puntos de encuentros y desencuentros se evidencian entre las casas funerarias y las familias de los difuntos? lo pregunto porque debe ser una práctica social que se legitimó como producto cultural cabe señalar al respecto que las personas que maquillan a los difuntos son personal que prestan servicio a las funerarias bueno ahí Constanza y Jazmín van a querer tomar la palabra gracias Luis por tu pregunta la verdad es que buscamos a través de fuentes de diarios de revistas donde se publicaran servicios fotográficos y servicios funerarios algunos encuentros entre el servicio funerario digamos la pompa fúnebre la venta de ataúdes y el servicio fotográfico sin embargo no pudimos evidenciar que existiese por ejemplo un fotógrafo al interior de las funerarias o que fuese un servicio como prestado desde las funerarias más bien parece ser que es un servicio marginal de los fotógrafos eso es interesante señalarlo y gracias por la pregunta porque no no existen evidencias tampoco de que hubiesen fotógrafos que se dedicaran exclusivamente al retrato póstumo a las fotografías funerales sino que es un servicio muy particular muy ocasional respecto a evidencia entre las casas funerarias y las familias de los difuntos claro yo creo que más bien las cosas ocurrían de este modo fallecía alguien los familiares más cercanos hacían cargo del servicio funerario de solicitarlo etcétera y había otra persona que en general era una al parecer tenía mucho que ver con la entrega de dones regalos al interior de las familias que mandaba a solicitar este servicio fotográfico claro en eso también se inserta está vinculado con este comercio fúnebre como mencionas con las personas que maquillan a los difuntos y una serie de otros servicios pero claro no tenemos la evidencia concreta para decir si estaban entrelazados no no la encontramos quisiera agregar que nosotros tratamos de indagar en esas dimensiones como del comercio en torno a la muerte sobre todo a través de los coleccionistas porque no encontramos a los poquitos nombres que como logramos levantar de fotógrafos tratamos de buscar como el vínculo para llegar a algún familiar que pudiese justamente hacernos este tipo de relato pero solo llegamos a coleccionistas que nos podían dar algunos elementos y en el fondo ellos tampoco podían hacernos como la biografía social de los objetos solamente decían mira pude obtener se lo compré a alguien que era fotógrafo y él decía asumo que era de funerales estas capas de angelito o este jajuar con el que se montaba una escena para retratar un niño difunto ya entonces ese tipo de cosas pudimos ir pesquisando pero nos faltan datos en realidad concretos para poder hacer ese tipo de aseveraciones pero lo que sí pudimos ver que en los cementerios en los registros de los cementerios de los archivos no existía esa evidencia ya eso sí porque revisamos muchos y no había esa evidencia de esta relación al menos en términos formales no sabemos en términos informales sin embargo hay un libro de un autor chileno muy interesante que se llama Constanza tumba prófana ¿cómo era? tumba sagrada sepultura no sepultura sagrada tumba prófana así se llama se llama León León ¿cómo es el nombre de él? Marco León Marco León y él hace unos interesantes registros de cómo era la vida en torno a los cementerios en Santiago y tiene registros muy interesantes en torno por ejemplo al ritual del angelito pero no se menciona necesariamente algo específico sobre la fotografía pero no sirvió de contexto epocal al menos en el periodo que trabajamos eso bien bien que lo mencionaste Jasmín porque también era parte de esa también historiográfica que no aparece tampoco pero que también está ligado a este estudio se ha trabajado también con la historia de los cementerios con la historia sanitaria también del país en relación porque tiene también relación con los procesos de modernización relacionados a lo que son los cementerios toda esa historia que sirve de contextualización a lo que es la fotografía en algún momento que entra en todos esos procesos que tienen que ver con esos procesos más generales también de políticas públicas etcétera en donde hay varias como aristas que se pueden relacionar y contextualizar y aquí en el poco tiempo tampoco se tuvo tiempo pero vamos a por el honor al tiempo porque nos queda muy poquito tiempo vamos a ir con una pregunta también de Luis Claudio Cortés para María Alejandra pregunta ¿cómo entonces el saber fotográfico del archivo de May no se hace parte de nuestra memoria colectiva en la actualidad invadida por imágenes sin despojarlo de su saber social y principalmente político? muy buena pregunta para Alejandra a ver hay unos minutos gracias Marisol bueno creo que efectivamente como lo había planteado durante la ponencia a través de la descripción creo que se puede rescatar gran parte de la historia y la trayectoria política si así uno lo quiere o sea cuando describimos el fondo que está disponible en archivos públicos punto gustavo.cl ahí ustedes pueden ver todas las imágenes que están disponibles del fondo del programa Padre e Hijos que varias de ellas son de Juan nosotros podemos cuando hacemos estas descripciones tomar la decisión de tener ese enfoque desde lo político por así decirlo un enfoque desde los derechos humanos donde en este caso si nosotros tenemos una pequeña bibliografía de Juan donde hacemos énfasis en su calidad de detenido desaparecido en el marco de esta operación Cóndor donde nosotros pusimos los puntos de acceso para llegar a estas imágenes justamente temas relacionados con los derechos humanos y creo que esa es la mejor forma de hacerlo o sea es una decisión política estamos hablando de de las posibilidades que tenemos nosotros como trabajadores como personas como en mi caso trabajadora de la información de poder gestionar en conjunto con mi jefatura con la universidad el énfasis que queremos darle a estos acervos documentales en este caso que son diapositivas creo que si ustedes revisan el fondo de las diapositivas se pueden dar cuenta de que si hay un énfasis que está relacionado con el tema de todo el lado social que tenía Juan y que siempre yo siento que lo aplicó a través de su arte que era la fotografía si efectivamente hay una gran cantidad de imágenes circulando en la web pero la posibilidad que entrega el trabajo del archivo es justamente hacer una ordenación de estas imágenes para que la persona que acceda a ella no simplemente vea una imagen sino que pueda hacer una reconstrucción del contexto justamente de creación y circulación de las mismas que es lo que yo mencioné anteriormente que para esto justamente los estudios de la imagen son fundamentales para poder lograr llegar a hilar tan fino y poder decir oye aquí hay una segunda realidad estas imágenes efectivamente son personas que vivían en extrema pobreza en lugares rurales por ejemplo pero hay una parte hay ciertas imágenes que también son de alguna forma un montaje porque lo que querían las personas que trabajaban en el CIE era justamente poder hacer ver la realidad y también trabajar algunos temas relacionados con la efectividad con la alimentación con el desarrollo motriz de los niños y llevaban entonces estas personas para ser como modelos y para ser fotografiados y para utilizar esa misma diapositiva o para transformarlas en carteles entonces poder hilar tan fino y definir qué es lo que es y no es la fotografía o intentar al menos hacerlo me parece que es súper importante justamente para que cuando las personas lleguen a esto a estos fondos fotográficos puedan tener la mayor información posible acerca de qué es lo que son las fotos así que siento que ese es el trabajo que estamos desarrollando ahora aún estamos en proceso de poder terminar completamente la descripción de las imágenes y la ordenación digamos de las mismas porque son muchas son 600 pero siempre enfocado en ese tema en el tema de respetar lo principal que es el valor que tienen para poder justamente recordar ese Chile son imágenes de resistencia en dictadura son imágenes de la lucha de la sociedad civil en dictadura y son imágenes de una persona que ya no está que fue Juan Mayno que fue una persona que nunca desapareció creo que eso es súper importante y lo tenemos súper claro así que muchas gracias Luis por tu pregunta muchas gracias María Alejandra por tu presentación por tu y por tu respuesta a Luis muchas gracias por la pregunta veo que hay más preguntas pero estamos en el tiempo ya se nos pasó el tiempo vamos a seguir conectados igualmente tenemos una sesión la cuarta sesión para este viernes 15 de enero a las 16 horas también por este mismo canal la mesa imágenes a partir de imágenes imágenes como escrituras participa Sandra Catino Josefina de la Maza Julio Alberto Rodajo Megumi Andrade también con varias exposiciones por lo tanto sigan en la cintoría muchas gracias por haber venido y las preguntas también que quedaron que no se pudieron contestar del chat las pueden enviar también al mismo mail de Filum para que podamos seguir conectados y si hay otras preguntas también muy agradecido por esta tarde de miércoles 13 de enero agradecida de las expositoras y de todo el suporte aquí de Filum Bárbara y UAH TV Digital UAH TV Digital muchas gracias buena tarde para todos bueno muchas gracias gracias